El día de ayer, martes del 22 de mayo, a las 9 horas, tuvimos reunión con la Facultad de Medicina Veterinaria, Dr. Morato Treviño Zapata, para dar a conocer los proyectos de las diversas áreas de laboratorios con que cuentan las instituciones, en donde estuvieron los diputados de las Comisiones de Desarrollo Rural, de Pesca y Agricultura, y de la Gobernación. Asimismo, asistió los secretarios de Desarrollo Rural, el contador Púrreo, Ariel Octavia García, el secretario de Pesca y Agricultura, el contador Púrreo, Raúl Luis Villegas, así como el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el ingeniero José Andrés Suárez Berláquez, y el director de la Facultad de Veterinaria, Edgar Alberto López Acevedo. Esta reunión que llevamos a cabo, cuando los universitarios van a conocer todo lo que la universidad tiene, pero también las necesidades que la universidad tiene. Por lo que vimos nosotros ahí, bueno, sí, si hay conocimiento, si hay potencial, pero se necesita discutir, que realmente haya una comunicación entre gobierno, investigadores y productividad. Son tres partes muy importantes y que, bueno, ya veremos con parlamentarios cómo podemos esto llevar a cabo. Muchas gracias.